Yo que me moría por ti Yo que por ti todo albicé Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Fiel, como si te ocurre que ahora vas a volver Lástima mis sueños, engañas otra vez Puedes matarte contigo, no voy a volver Fiel, yo que me mis manos en el fuego por ti Tienes valiente a tu sol, te acercas y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel Que te entregue el corazón Y me pagas con la tensión Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me diste a mí Infiel, como si te ocurre que ahora vas a volver Lástima mis sueños, engañas otra vez Puedes matarte contigo, no voy a volver Infiel, yo quemé mis manos en el fuego por ti Que dependiente a tu sol, te acercas y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me durará Pienes que eres tú Porque mi amor, capacidad Infiel Como si te ocurre que ahora vas a volver Lástima mis sueños, engañas otra vez Puedes matarte contigo, no voy a volver Infiel Yo quemé mis manos en el fuego por ti Que dependiente a tu sol, te acercas y morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel